Este domingo visitó el sitio del derrumbe, el autopista Medellín-Bogotá, el director general del INVIAS, Juan Esteban Gil, quien no sólo dio a conocer el informe de topografía, sino también la noticia del tiempo que demorará a poner la vía al servicio de los usuarios. Los resultados del estudio de topografía son contundentes. 52 mil metros cúbicos de material cayeron desde lo alto de la montaña sobre la autopista Medellín-Bogotá. La vía, que está cerrada desde la madrugada del jueves, seguirá así por una semana más, según INVIAS, porque ese tiempo demora la remoción de escombros de la carretera. Y con esto garantizaremos que el próximo fin de semana, si las condiciones climáticas no lo permiten, daremos al servicio de manera segura y hemos terminado la remoción de este derrumbe. El derrumbe a la altura del municipio de San Luis fue calificado como de gran magnitud y de alta complejidad por los ingenieros. A pesar de que se trabaja intensamente desde el jueves, la vía sigue cerrada. Por eso, se tomó la decisión de no descansar hasta que todo vuelva a la normalidad. Más de 59 equipos trabajando en la obra entre retroexcavadoras, bulldozers, cargadores y volquetas. Más de 70 personas, entre operarios e ingenieros. Hemos removido a la fecha 17.000 metros cúbicos de material. Ya establecimos una jornada de trabajo nocturna. Las vías alternas para conectar con Bogotá siguen siendo la ruta por Manizales y la vía Cisneros-Puerto Berrío. Y es que el cierre prolongado de la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de San Luis tiene afectados no solo a los usuarios de esta importante carretera, sino también al gremio de transportadores de la región. Escuchen, reportan pérdidas diarias que ascienden a los 150 millones de pesos. Cuatro días después del movimiento en masa de grandes proporciones que incomunicó a Medellín con el centro del país, la emergencia ya le pesa a los transportadores de la región, quienes se han visto obligados a tomar la vía que conduce a Puerto Berrío para llegar a las dos capitales. Hay unos sectores, por ejemplo el sector de Santiago, entre Porce y Cisneros, que si se encuentran dos carros, así sea una tractomula y un camión, no hay forma de que pasen, tiene que reversar uno de los dos carros. Retrasos que comienzan a pasarle factura al gremio de transportadores en la región. Si en tiempo nos estamos demorando por Puerto Berrío aproximadamente entre 10 y 14 horas más, eso aumenta los sobrecostos económicos entre un 25 y un 30%. Pero el deslizamiento también tiene inmerso en la incertidumbre al municipio de San Luis, el epicentro de esta emergencia. Aspiramos que en vías, en el menor tiempo posible, restablezca el tránsito en esta vía tan importante para el país y que nuestro municipio no se vea afectado en el tema de desabastecimiento. En promedio, 500 vehículos de carga se movilizan a diario por este importante eje vial del país.